Esta es la pequeña Amelia. La bebé camella fue presentada en sociedad el miércoles en el zoológico de Roma. Aquí vive con su madre Soraya. Nacida el pasado 25 de marzo, Amelia no renegó de los disparos fotográficos de la prensa y los visitantes. Quizás esté preparando para la fama de acompañar las próximas navidades a los Reyes Magos de Oriente.